Bienvenidos a Innovation US, un nuevo segmento preparado por la Facultad de Comunicación para dar a conocer a los nuevos emprendedores formados producto de la pandemia. Hoy con nosotros tenemos a Antonella Mora, dueña de AIMSA, donde puedes encontrar productos naturales personalizados que ayudan al bienestar de los clientes. Bienvenida, Antonella. Gracias. Sabemos que AIMSA fue creado por el estrés que se está viviendo en la pandemia, pero ¿cómo crees que estos productos pueden ayudar a los clientes? A ver, te conté, yo creo que los productos pueden ayudar a los clientes porque son súper personalizados, ¿verdad? Entonces los clientes me cuentan qué buscan, qué necesitan, y así cumplo con lo que ellos necesitan en su vida. O sea, como las velas están hechas con aceites naturales, aceites esenciales, tienen todas estas propiedades. Entonces tienen también, por ejemplo, el lado de aromaterapia y esto les ayuda a estar mejor con ellos. Y con respecto a las velas de intención, nosotros elegimos tanto el cuarzo como el aceite, pero ¿cómo funcionan estas exactamente? La intención la pones tú. Al momento, lo que pasa es que al momento de escoger el aceite y el cuarzo, escoges qué necesitas, ¿verdad? Entonces, mira, por ejemplo, esta acá tiene el jaspe rojo, tiene las flores, que es, todas las flores tienen también propiedades. Lo que haces es prenderla, escribes en un papel qué buscas, qué necesitas y la haces quemar. O sea, confías en el fuego, en el poder que tiene el fuego al conectar con lo que tú quieres. Es algo totalmente energético y muy de cada persona. Bueno, y además has agregado un nuevo producto, los homerios. ¿Podrías explicarnos un poco de cómo funcionan y realmente cómo se hacen? Por ejemplo, esta acá es una que saqué esta semana, se llama Yus y Serenidad. Este está hecho a base de Palio Santo, lavanda y San José. Lo que pasa es que cada planta tiene un significado, un porqué. Por ejemplo, la lavanda, como todo el mundo sabe, es antiestrés. Muchísimas gracias, Antondela, por estar aquí y haber compartido con nosotros tu experiencia de cómo, a pesar de la adversidad, sigues trabajando y sigues triunfando. Esperemos que te siga yendo excelente. Y recuerden que si quieren alguno de estos productos, pueden encontrarlos en su página de Instagram, a imsa.es. Y esperen a la próxima semana la nueva entrevista de Innovation US. Gracias.